Ya estoy recibiendo con mucho placer a un amigo permanente también acá en la revista Frecuencia 12 que llega en representación del buro del sindicato, en este caso de la Central de Trabajadores de Cuba. Vamos a recibir con mucho gusto acá en la revista a Liuber Mora, quien viene a hablarnos del desfile que ya está casi ya a unas horas para celebrar por Cuba Juntos Creamos. Bienvenido a Liuber y sabemos que se realizó un chequeo de emulación donde se dieron los lugares de cómo se iba a desfilar y quisiera entonces que nos dé los detalles de cómo estará ocurriendo esta vez, que va a ser diferente a ediciones anteriores. Sí, muy buenas tardes Alain, para usted y todos los televidentes del programa Frecuencia 12, que también esta televisora es Voz Imagen del 1 de mayo. Así es. Bueno, realmente el viernes pasado hicimos el chequeo de emulación que nos dimos a conocer los lugares que vamos a establecer el propio día 1 de mayo. Sí. Solamente reconocimos a Bayamo y a toda la provincia en primer lugar porque todos vamos a lograr un buen desfile del 1 de mayo. Qué bien. Bueno, realmente en esta ocasión nosotros vamos a dar a conocer las precisiones de cómo vamos a ubicar el desfile en la provincia, especialmente en el municipio de Bayamo. Porque ya todos los municipios tienen ya creado el orden de su desfile y recientemente el viernes terminamos los actos de barrio en cada uno de los municipios, que también fue una antesala a este 1 de mayo. Bien, en el caso de Bayamo, nosotros tradicionalmente desfilamos en la avenida Felino Figueredo, que es la avenida de los desfiles. Y la ubicación en este año, 2024, lo haremos de manera diferente, al cual daremos a conocer. Va a partir la presidencia, es decir, va a caminar desde la avenida Felino Figueredo hasta la Plaza de la Revolución, va a desfilar la presidencia con el acompañamiento de la presidencia de primer nivel, los otros invitados que van detrás de la presidencia, que son los cuadros funcionarios del partido, los combatientes de la Revolución Cubana y los asociados a la Cliffing, a la ANSI, a la ANSOT y los operados del corazón. Ya una vez que rompa el desfile, entonces se incorpora a la avenida Felino Figueredo, el primer bloque que hemos creado, que es el bloque de más de 3.000 jóvenes, en representación de la FEM, la FEU y la Unión de Jóvenes Comunistas. Posterior al bloque de los jóvenes, entraría el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, que se va a ubicar en la avenida Fran País, desde frente al partido provincial hasta los finales de la Casa de la Fiesta. Es decir, toda esa avenida completa va a estar el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Posteriormente, en la calle Amado Esteves, de la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta la Dirección Provincial de Economía y Planificación, se ubicarán los Sindicatos de Cultura, Energía y Minas, Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, y las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica. Desde la Juventud Provincial hasta la Dirección Provincial de Economía y Planificación. En esa arteria estarán ubicados estos cuatro sindicatos. Luego, en la calle Cuarta, esquina Pista de Patinaje, entre la Pista de Patinaje y el Partido Provincial, hasta la empresa Avícola, se van a ubicar el Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca, la Administración Pública, el Sindicato de Hotelería y Turismo, y cierra el Sindicato de Comercio, la Gastronomía y los Servicios. En la calle Secta, que va a estar entre la esquina del Partido Provincial y el Círculo Infantil, que viene siendo la calle del Gobierno, como acostumbradamente están los vallameses, se va a incorporar el Sindicato de Industria, luego el Sindicato de Azucarero, el Sindicato de Transporte y cierra el Sindicato de la Construcción. En la avenida Fran País, desde la Terminal de Astro, parte de atrás de la Terminal de Astro, hasta las novedades, se va a ubicar primeramente el Sindicato de la Salud, y luego el Sindicato Civiles de la Defensa, que es el sindicato que va a cerrar en marcha apretada, en marcha unida, con todo el colorido que tiene este sector de Civiles de la Defensa, cerrará el desfile. Todos vamos a desfilar, vamos a estar ubicados en estas arterias, pero vamos a desfilar, como siempre hemos estado acostumbrados, por la avenida Felino Figueredo, hasta la Plaza de la Patria, y una vez que pasen los bloques, doblan la senda del 18 plan. Terminado el desfile, 10 de la mañana está pronosticado las fiestas populares en toda la provincia. Ya cada municipio tiene las orquestas que van a sesionar una vez que finalice el desfile. En el caso de Bayamo, nosotros vamos a tener la original de Manzanillo, que es la orquesta que nos va a amenizar en lo que es la tribuna de la Plaza del Bosque, allí estará la gastronomía, estarán todas las demás ofertas que se le va a ofertar a toda la población. Estamos convocando a todo el pueblo de Bayamo, a todo el pueblo de Granma, a estar bien temprano. La ubicación es a partir de las 5 de la mañana, horario que es todavía muy temprano, pero hay que hacerlo porque a las 7 en punto rompe el desfile en toda Granma. Entonces queremos que ya los sindicatos desde ahora vayan ultimando los detalles con sus administraciones. Son los trabajadores, pero también es el pueblo, los familiares. Este año tenemos que hacer un desfile superior a otros años. Debe desfilar en Granma más de 250 mil trabajadores y familiares. Y esto va a ser uno de los resultados que vamos a alcanzar en nuestra provincia, en el proletariado cubano. Y con el lema por Cuba. Por Cuba juntos creamos lema central del primero. Muchísimas gracias, Luber, por estas precisiones para saber lo que estará ocurriendo en apenas 48 horas, cuando todos estaremos desfilando por las plazas de nuestras provincias de Granma. Vamos entonces a otra pausa. Y usted quédese porque tenemos más para compartir. Estaremos conociendo resultados de concursos de conocimientos en secundaria básica. La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos convocan para el próximo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a todo el proletariado de la provincia Granma, las calles y plazas a desfilar para celebrar esta importante fecha.